Hola, no me queda más que agradecerles de verdad por esta invitación. Para mí ha sido una experiencia supremamente satisfactoria ver a todos estos graduandos en el último año, el esfuerzo que han hecho no fue fácil, tengo que reconocerlo yo también, conseguirnos, contactarnos, hacernos seguimientos para que pudiéramos llegar acá. Todos salimos de nuestras rutinas para reunirnos y disfrutar de este espacio. Quiero felicitar todo el equipo de último año, sus profesores, directivos, realmente qué trabajo. Y pues decirles de verdad, tienen una estrategia, montaron una estrategia mejor que la de muchos clientes, increíble. Y pues decirles que de verdad amo la academia, amo a los estudiantes, siempre he dicho que son quienes a mí me formaron y a quienes les debo muchísimo. Así que bueno, compartir con ustedes ha sido una gran experiencia, mi corazón siempre abierto y toda mi disposición para que puedan ayudarle a la universidad y a este evento de las vacaciones. Gracias de verdad.